Todavía le insistieron hace una semana a Jurgen Klopp que si su decisión de dejar a Liverpool al final de la temporada tiene camino de retorno. Le recordaron que Alex Ferguson renunció un par de veces a Manchester United, pero que después de la temporada, al final de la temporada, cambió de opinión y regresó a dirigir el equipo en el que al final estuvo durante 26 años. Klopp dijo que no hay vuelta atrás, que se va a ir. Y la búsqueda del nuevo entrenador para Liverpool parece que ya tiene un hombre encaminado. Algunos reportes como Sky Sports en el Reino Unido indican que hay un acuerdo verbal entre Liverpool y el técnico del Sporting Club de Portugal, Rubén Amorim, para que se convierta el hombre de 39 años en el próximo técnico del equipo Red. Alex Pareja, Fernando Palomo, Ricardo Puig. Hablemos entonces de este hombre que hace seis años estaba dirigiendo apenas en la tercera división de Portugal, un ascenso meteórico dentro del fútbol portugués como entrenador y está hoy nuevamente encaminando a otro título al Sporting, un club que tenía antes de su llegada prácticamente dos décadas sin ser campeón. ¿Qué tipo de entrenador estaría llegando a Anfield, Ricardo Puig, si se confirma la llegada de Rubén Amorim? Uno de propuesta, de estilo ofensivo, al que le gusta ir a atacar, que le ha cambiado un poco la cara al Sporting, que viene de ganar el fin de semana el partido ante el Benfica, que ya lo ha terminado de, digamos, lanzar hacia el título casi con toda seguridad de la Primera Liga. Un técnico joven, un técnico de esta nueva escuela, ¿no? De entrenadores, donde podríamos colocar algunos que han sonado últimamente mucho, lo de Servi, por ejemplo, y toda esta corriente técnica, que le podría dar a Liverpool, creo que una continuidad al trabajo de Jurgen Klopp. No va a ser fácil encontrar a un técnico que pueda tomar las riendas de lo que ha hecho el alemán, pero me parece que podría ser dentro de lo que hay hoy en el mercado una apuesta atractiva para refrescar un poco la baraja de entrenadores y la propuesta, igualmente, que pueda llegar ahora a la Liga Premier, igualmente para morir la oportunidad de ir a poner en la Liga más exigente del campeonato en escena lo que hasta ahora ha sido capaz de demostrarnos, no ahora solamente porque vaya a salir campeón, porque creo que ya lo venía haciendo incluso en competiciones europeas, en Europa League, concretamente, ¿no? Un intento de juego, eso, vistoso, atractivo, espectacular hacia la gente, que ahora tendrá el reto de hacerlo, pues, en un equipo grande como el Liverpool, si es que esto se confirma, ¿no? Y avanza. Aquí están algunos de sus números, ese ascenso de casa a pie en tercera división al Braga, en el que apenas con unos días en el cargo le dio un título, y después estos tres años y cachito al frente ya del Sporting Club de Portugal. Por lo general, cuando un entrenador llega a un equipo de esta magnitud es porque el equipo, Alex, no está en problemas o viene en algún bache o no tuvo una temporada de acuerdo a la exigencia. Aquí podría estar llegando al campeón de la Premier League, el campeón de la Europa League, con un equipo ya en un proceso de reestructura, porque el equipo que armó Jürgen Klopp, Henderson, Firmino, Mané, Salah, Salah permanece, pero a partir de ahí ya hay una nueva generación de futbolistas, todavía desde la capitanía y el liderazgo de Virgil van Dijk, pero un equipo armado, fuerte y uno de los mejores de Europa en esta temporada. ¿Cómo es el match entre el estilo de Amorim y lo que es hoy Liverpool? Muy buena pregunta y yo, a ver, por un lado entiendes el por qué se han fijado en él, sobre todo por lo que decía Ricardo, piensa que el año pasado el Sporting de Portugal ya eliminó al Arsenal de la Europa League y anteriormente había caído del grupo de Champions donde se había enfrentado a los Spurs, además jugando muy bien. Yo creo que eso es lo que le pone en el radar de alguien como el Liverpool. Cosas parecidas a lo que hace Jurgen Klopp, la presión, la verticalidad, el buen desarrollo individual de los futbolistas, porque a medida que han ido pasando las temporadas, se me ocurre que este señor, que por cierto tiene un parecido, esto es de consumo interno, pero con Manu Cerdeira, nuestro compañero del Sporting de México. Súbase en este momento producción, por favor, la foto de Manu Cerdeira para que la gente lo ubique. Bueno, pues aparte de eso, el desarrollo de jugadores, ¿no? Pedro Porro, que ahora está precisamente en los Spurs, tuvo una gran temporada, una gran campaña jugando de carrero, relanzó su carrera allí, en el Sporting de Portugal, le pasó algo parecido, pero en otro tramo de su carrera a Joao Mario, al que rescató y ahora está jugando en el Benfica, o sea, es un buen desarrollador de futbolistas y tiene esa idea de presión, de intensidad, un poquito de rock and roll. Lo que no casa es su esquema de juego, es un 3-4-2-1 lo que juega Amorim, con tres centrales y dos carrileros, el Liverpool, desde que está Klopp, muy pocas veces, pero muy, muy, muy pocas veces ha utilizado ese sistema, en más de un 4-3-3 y es un poco también un melón por abrir, está el hype, hay muchísimo hype alrededor de la Liga portuguesa, no solamente de entrenadores, sino también de futbolistas, que luego cuando salen, pues igual no nos parecen tan buenos, estilo Joao Félix, tenemos mucha tendencia a enamorarnos muy rápido de lo que despunta en Portugal, porque pensamos que después la progresión de su carrera va a ser aritmética, e igual que te puede salir un Mourinho, te puede salir un Vilas Boas, es exactamente lo mismo, es un melón por abrir ahí. Cuando pensamos en cómo llegó Jürgen Klopp del Borussia Dortmund, antes en el Mainz, después a Liverpool, es un técnico que ya había ganado la Bundesliga, finalista de UEFA Champions League, es decir, tenía éxitos, trofeos, logros, que presumir que le daban además del estilo, Fernando, credenciales para, en este momento, sí tomar a un equipo que necesitaba todavía un empuje desde la dirección técnica, y elevarlo como lo ha elevado en estos últimos nueve años Jürgen Klopp. ¿Cómo comparas el momento en el que llegó Klopp al Liverpool, con el que llegaría eventualmente, si se confirma esto, Rubén Amorim, a esta versión de Liverpool? Bueno, que se coloque ya en la órbita de Liverpool, ya lo han explicado, habla de sus capacidades como entrenador, pero el momento de su carrera no es el mismo al que llegó, o al que encontró Klopp en el camino de la suya, cuando él llega al Liverpool. No solamente había conocido de trofeos, sino también de tropiezos, el Dortmund con el que él cierra y el que va dejando en el camino, no era uno que le respondiera del todo, los resultados no le aparecían, era un técnico que le costaba mucho, batallaba bastante ya para poder sacar adelante ese equipo, era un equipo que ya no contaba con Lewandowski, por ejemplo, le costó mucho conciliar con la salida de Lewandowski hacia el Bayern Múnich, en fin, no es la progresión ascendente y continua de un entrenador como Amorim, que ha encontrado ahora su mejor momento, claro, el liderato en la tabla, en el fútbol, en el fútbol portugués, pero tampoco es ni en personalidad Amorim cerca de lo que fue Klopp entonces, ni ahora, es un técnico muy tranquilo con, leía ayer una nota sobre él en Portugal y habla mucho de su estilo conciliador con la prensa, la palabra conciliadora me llamó mucho la atención ante los micrófonos, no porque invite la polémica, sino porque el mismo Klopp desde sus declaraciones, que no tiene punto intermedio, no es un conciliador, o es gris o es blanco o es negro, pero no es nunca, o tiene muy poco grises su carrera, ¿no? Entonces a partir de ello ya hablamos de otro portavoz de, o estilo de portavoz en el entrenador, lo que igualmente por lo que algunos dicen, esto no tendría mucho argumento o fundamentos todavía, ahora habrá que esperar qué es lo que deciden en el Liverpool, igual Liverpool lo que sí conozco es que tiene uno de los equipos de rastreo de talento y analítica, que no solamente se circunscriben a los futbolistas, sino también se traslada hacia la búsqueda de entrenadores o talentos de entrenadores que es tan amplio, que parece más grande que el propio cuerpo técnico del que que como que lleva adelante al equipo y si ha aparecido el nombre es porque le han estudiado, lo que me hace mucho ruido es cierto que ante el estudio, si lo han hecho, lo han hecho con un entrenador que no juega para los futbolistas que tiene Liverpool hoy. ¿Y cuánto entonces, Ricardo? Porque están las dos, están los dos elementos, ¿no? La química desde lo futbolístico, pero la química también desde lo anímico, porque la historia completa de Klopp en el Liverpool, como ya dejaba de ver Fernando, pasa, sí, por por la pizarra y por un estilo y una idea de juego, pero pasa también por la personalidad, fue un club que adoptó la personalidad del entrenador. ¿Cuánto fue parte del éxito de Liverpool? Personalidad de Klopp, que esa es irreplicable, esa no la vas a encontrar en otro lado porque porque nadie más la tiene. Entonces, ¿cuánta merma hay en ese lado de la ecuación en el que a lo mejor tendría que trabajar, si es amorismo, o cualquiera que llegue a ser el técnico del equipo rojo? Mucho de porque el listón queda altísimo, ¿no? Klopp llegó a gestionar por completo el club, no sólo llegó a dirigir al equipo de fútbol, ¿no? Klopp en ese sentido de la palabra, ahora que la usamos luego para definir algunos entrenadores, hace rato hablábamos de Ancelotti, es un gestor porque, pero en el sentido más amplio, porque gestiona todo lo que pasa alrededor del equipo de fútbol y no sólo se enfoca en el trabajo en cancha y a partir de ahí, particularmente creo que con Amorini y con casi cualquier otro tendríamos pues esto que dice Alex, ¿no? El reto por descubrir las capacidades, yo lo que sí creo es que cualquiera que esté en el radar de Liverpool habrá sido un entrenador con el que no sé si ya incluso se hayan sentado a platicar, a tomarse un primer café para conocerse, para ver cómo piensa, qué le gusta, qué no, qué quiere, qué pretende, todo esto, porque al final al entrenador de fútbol ya lo conoces viendo a jugar a sus equipos, a la persona esa a la que tendrán que empezar a conocer y ahí lo iríamos descubriendo en caso de que fuera el hoy técnico del Sporting, ¿no? Pero pues sí, Alistón es enorme porque no sólo va a ser llenar los zapatos del técnico, va a ser llenar los zapatos que deja Klopp dentro del club y ahí no sé si va a ser todavía más difícil. Ese contacto, Ricardo, no es en un café, o sea, es prácticamente un pitch el que hacen los entrenadores ahora con un PowerPoint, con las ideas de que tienen para la plantilla, con las ideas de desarrollo, con los futbolistas que quieren traer, o sea, es el entrenador el que va a hacer una audición, esto como si fuera un talent show de estos de que hay tres o cuatro jueces, esto es exactamente lo mismo, es el entrenador el que se vende y el que hace un pitch de su proyecto para el equipo. Si al final el Liverpool lo ficha, Amorim va a ser el primer entrenador, no sé si hay alguien más, pero por el que hayan pagado dos veces un traspaso, porque el Sporting de Portugal ya pagó por llevárselo al Braga y ahora tiene una cláusula de restricción que el Liverpool también tendría que satisfacer, entonces empezamos a ver que algo normal, el que se pague traspaso por los entrenadores, cosa que antes era un anatema eso. Para cerrarlo, Fer, hay varios trabajos que se van a abrir al final de la temporada, particularmente el fútbol club Barcelona, el Bayern Múnich, el Liverpool. Es el del Barça, no estoy tan 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 seguro, pero por ahora, yo te explico la versión oficial, la versión oficial es que va a ser un trabajo que va a estar abierto, es el trabajo más seductor para cualquier entrenador, el de Liverpool, Fer. Bueno, está el Bayern Múnich también. Sí, sí, por eso lo mencionaba usted. Bayern Múnich tiene un lindo, no sé si es el más sencillo tampoco para cualquier entrenador, porque de nuevo estás cayendo a hacer la continuidad o a darle continuidad a un estilo con el que quizá no coincidís, como el de Klopp, porque el club se ha reconstruido, no voy tanto como que le ha construido una una cultura al club. Yo creo que ha recuperado mucho de lo que el club antes tenía, porque para para entrenadores verborrágicos, confrontativos, polémicos, el Liverpool los ha tenido antes con con Shankly, por ejemplo, con con Fagan. A ver, lo que hizo Klopp es un poco quizás hasta leer la historia del club, que no dudo que lo hizo, y recuperar argumentos que hacían del Liverpool en un club que se podía mirar al espejo y sentirse orgulloso de sí. En ese momento que lo toma, quizás no, pero va recuperándolo de a poco. Mirá que toma su tiempo Klopp en ganar algo y si tuvieron con él algo fue paciencia y paciencia creo que la tienen porque sabían que tenían que tener algo de orden para poder entrar en el lugar en el que al que querían llegar y a Morima donde llegaría es a darle continuidad a este top four que ha conseguido el Liverpool casi como una regularidad cuando antes no era la la realidad del del Liverpool. Un club gigantesco que cayó en 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 un declive que tenía más éxitos continentales que domésticos y que ahora se ha acostumbrado a estar en ese en esos primeros cuatro puestos o pelear por el título, ¿no? Entonces la continuidad de esto es bastante más compleja que levantar un equipo con historia desde abajo como la tarea que tuvo Klopp. Sí. Es trabajar desde arriba para tratar de darle continuidad y y en esa tarea me cuesta entender con el respeto que tengo también y desconocimiento que pueda tener de todas las virtudes de Rubén Mamorim que un técnico de su calibre puede hacerse cargo del 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 Liverpool. Pero sí me parece un puesto atractivo pero extremadamente peligroso y no sé para quién es la verdad no sé tipo de personalidad puede ser porque acá puede ver tu carrera darle continuidad al trabajo de otro o tu carrera hundirse porque hundiste destrozaste el trabajo de otro, ¿no? David Moyes. Nadie quiere ser el David Moyes de Jürgen Klopp, nadie quiere ser el sucesor de Alex Ferguson. Has dicho una cosa Fer que para mí es clave. La gestión de las derrotas de Jürgen Klopp, la gestión de la derrota en la final de la Europa League, la misma temporada en la que llega contra el Sevilla y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la gestión de la derrota en aquella final de la Champions con Carius de protagonista. La manera con la que él encaró esas dos derrotas, la naturalidad con la que se expresó, la naturalidad con la que se conectó con los aficionados del Liverpool en ese duelo pero a la vez también en el luto de la derrota pero también en el orgullo de la pertenencia y de darle una identidad. Para mí el mejor Klopp estuvo eso, en su comportamiento, en las derrotas dolorosas que las tuvo sobre todo en el arranque de su carrera en el Liverpool. Y es a un partido como derrota dolorosa fue una liga de 97 puntos en la que el City acabó con 100 y no fue campeón. Dicen que no hay trabajo más difícil que suplir a una leyenda. Rubén Amorim, si acepta, tendrá uno de los trabajos más difíciles y se convierte en el próximo entrenador de Liverpool.